muy buenas a todos amiguitos del youtube bienvenidos a un nuevo vídeo en el que bueno nos vamos a ir a otro nivel de el mundo de pacificadores se llamas doctor shamp vale y lo vamos a completar al 100% como todo vale y ya está vamos a ir a ello vamos a ver perfecto hay importante ya sabéis no dejarse absolutamente nada a la mierda tú también fuera hombre ya pesado de las narices venga vamos vamos ahí esto es muy fácil es simplemente hay que hay que matar a los bichos estos fuera a la que es facilito me lo ha dejado macho chacho vamos vamos perfecto bueno 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 seguimos 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 por aquí esto es muy fácil fuera fuera y fuera fuera a ver por aquí tiene que haber algún bicho no creo que haya matado a todos a ver es peligroso ver esto así nada no no me dejado nada bueno pues esto es muy fácil es una cosa muy sencilla muy fácil ya vamos allá vamos a continuar con nuestra aventura antes de subirnos por ahí vamos a matar a este payaso que metía estas narices y este y este y este y luego vamos a subir por aquí importante y cogemos esto de aquí vale y esto también hay que cogerlo lo que ha faltado para no caerme y esto también hay que hay que caer ahí perfecto 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 y ahora sí nos metemos aquí subimos para arriba vamos allá no dejamos nada nada por aquí nada por allá perfecto abrimos el cofre este de mierda dejamos este punto a ver qué dice el doctor se cree que mola no sabes lo duro que ha sido escuchando una y otra vez pero una cosa está clara debería cubrirse las espaldas sí debería no sé si por aquí podría llegar a ver sí sí llega sí sí llega por aquí a ver pero mierda me he caído me he caído todo me he caído ay dios lo que es difícil esto mancha a ver ya está ya no podemos ir contentos ala a matar al bicho este que ya estamos a atar la ices a ver seguimos bajando a ver mira el tonto este el doctor shamp hola es que me caigo que viene que viene ala uff nunca falta para caerse a ver no me dejaré nada por aquí verdad no vale vamos a ir por aquí vamos a ir por aquí ostia a ver vamos 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 ala ala vamos perfecto a ver que acepto todo este mamatao a 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 Gracias por ver el video.